Gracias, Presidenta Encargada. Bueno, colegas parlamentarios, ciudadanía ecuatoriana en general, medios de comunicación, qué lamentable, qué lamentable es que se abran los debates cuando se está tratando en este pleno no solamente sobre el marco constitucional, la ley orgánica de la función legislativa, el debido proceso, sino sobre la estabilidad misma de lo que tiene la primera función del Estado. Da mucha tristeza ver y cuánto demora, colegas asambleístas, dar una revisadita y una lectura a la ley orgánica de la función legislativa. La señora Presidenta de esta Asamblea ha llevado 245 días en esa curul. Sí parece, sin revisar, la norma que rige sobre la función legislativa de este país. Artículo 130, 136. Los temas tienen que ser llevados a debate. No, señora Presidenta, no se equivoque. No era cambio del orden del día, no era nada más que rectificación que actúa igual en este caso como una reconsideración que obliga a abrir el debate cuando se está tratando en este pleno sobre debido proceso. A los que no comprendan esta situación, lamento por el país, porque lo que estamos llevando con la actuación de este pleno no solamente es nuevamente evidenciar la ruptura del Estado de Derecho, sino la absurda persecución política y la absurda falencia de debido proceso cuando se tiene que llevar adelante una actuación parlamentaria. ¡Recomendación! Es en un tiempito para leer la ley que rige el funcionamiento de las y los asambleístas. Gracias, señora Presidenta. Con esto también quiero cerrar, antes de cerrar, decir, señora Presidenta, que se han cometido tantos errores, tantos errores en este proceso, que compañera Sofía Espín o cualquier otra que sea acusada por persecución política en este pleno van a tener cualquier cantidad de organismos internacionales deseosos de poder conocer esto para aplicar la debida repetición. La votación que acaban de llegar en este pleno es ilegal por falta de procedimiento. Artículo 140, cuando se apela a la presidencia, de manera inmediata, quien preside la sesión tiene que abandonar la presidencia para someter a votación esa apelación. No cuando quiera, no antes, no después, no en cinco minutos, no, inmediata, artículo 140 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa.